Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos una nueva mañana a ¿Qué hay trabajo? El espacio de la 2 diseñado por y para los trabajadores. 26 minutitos 100% laborales que este martes 15 de enero, estamos a 15 de enero, sí, buenos días. También vienen cargados de empleo, información y orientación. Con más de 450 puestos de trabajo listos para ocupar. Con la mejor orientación laboral imprescindible para trazar esa buena ruta que nos lleva hasta el empleo. 1019 llega al permiso de paternidad de 8 semanitas, ¿qué repercusiones creen que podría tener? Bueno, pues pasen, voten y opinen mientras nosotros seguimos con el empleo y las primeras ofertas de la mañana. Muy atentos. 9.35, casi 36 minutos de la mañana y tenemos cita con Marta Gago, que es orientadora laboral de Trabajando.com Universia. Muy buenos días, Marta. Hola, Bepa. Feliz año, ya sé que ya ha pasado mucho tiempo, pero como nos hemos visto. Igualmente. Y me imagino que preparadísima para responder consultas, ¿no? Vamos allá. Pues venga, Antolina, adelante. Pues vamos con ella, la primera es una... Bueno, José Manuel no menciona idiomas ni tampoco nos habla de su experiencia, son cosas importantes sobre todo en este ámbito, pero vamos con los consejos. Sí, bueno. Bueno, pues nuevas salidas del periodismo, los nuevos caminos que está tomando, los portales, las redes, los contactos que podría hacer. Cómo reorganizarse y cómo enfocarse no en el periodismo tradicional, sino en las nuevas oportunidades que hay en el sector. Que hay suerte para este colega de oficio. Y vamos con la siguiente consulta, Antolín. Pues la siguiente es un correo, y fijaos qué curioso, es que lo firma otro José Manuel. Toda la experiencia que ha acumulado como empresario, ¿cómo lo tiene que hacer? ¿Qué es lo primero que podría hacer? Estas a las que podría aplicar, pero le recomendamos que le dé él un vistazo, porque dependiendo del ámbito que más le interese, aplique a unas y a otras. Y además va a haber un elemento, un requisito, que es bastante indispensable, que es el inglés. Esta competencia lingüística le vendría muy bien, en el caso de no tenerla, fortalecerla, para acceder a un mayor número de ofertas laborales. De todas formas... Para nuestro espectador, pasamos a la siguiente consulta. Bueno, le podemos decir que en LinkedIn, ahora mismo, en Mediamarca, Alcorcón, buscan justamente a un comercial en climatización, así que a ver si tiene suerte. Pues sí, porque desde luego lo tiene que saber todo sobre la climatización. Vamos con la tercera. La tercera... Puede buscar información de técnico superior de laboratorio, que es lo que ella quiere. De hecho, en Barcelona Formación puede ahora mismo cursar estos estudios, la titulación oficial superior, 12 meses y acceder a prácticas profesionales. La respuesta de la convalidación es un sí. Puede convalidar, que se meta en la página del ministerio, todofp.es. Y como un consejo, que esté muy atenta a las ofertas de farmacia, que puedan ir saliendo, que es una salida profesional para la biología muy interesante. Bueno, pues así terminamos. Muchísimas gracias, Marta. Y ustedes, si quieren que los orientadores de Trabajando.com Universia les asesoren, muy atentos porque les vamos a explicar cómo tienen que hacerlo. Y en Aquí el Trabajo entramos ahora en fase formación con la inestimable ayuda de las becas. Hoy tres programas a elegir. Obtener una ayuda económica para preparar oposiciones, realizar prácticas remuneradas en el sector aeronáutico o estudiar un año en Tokio a gastos pagados. Y por Tokio comenzamos precisamente, así que muy atentos. Seguro que ahora no hace falta que pida una mayor atención a los trabajadores extranjeros porque ellos ya saben que ha llegado el momento de ocuparlos de sus preguntas. Buenos días, todos conocen ya a Joaquín. Buenos días, pues vamos con Saba. Creo que he dicho bien el nombre. Vive en Alicantes de nacionalidad marroquí. Saba, buenos días. Sí, hola, buenos días. No sé, acláremelo del nombre, lo primero. Es S-A-B-A-T. Sí, sí, pero ¿cómo se pronuncia? Saba. Saba. Vale, pues Saba, adelante con la consulta. Vale, buenos días. Pues mi hermano tiene 19 años, cruzo el expreso en una pantera y a su llegada, que he retenido por la policía, se quedó bajo. ¿Y estamos hablando de un proceso complicado o no? Simplemente es cuestión de esperar. Es cuestión de presentarlo, tener una cita, presentarlo. Una y otra vez. No pasa nada. Hala, pues a insistir a mí. Le pido un poco a Julio, un poquito de paciencia. Realmente está en marzo, le queda bastante poco. Si lo han introducido ya con el nuevo reglamento, no le van a pedir medios económicos o señaladas. Quiero decir que es más fácil que salga la cosa positiva. Nada, que espere un poquito. ¿Recuerdas en qué página tiene que consultar? Una página que a mí me encanta, porque la verdad es que es muy gráfico el nombre. ¿Cómo va lo mío? Efectivamente. Que se meta ahí, que vaya viendo. Julio, si te la conceden, cuéntanoslo, porque vamos a estar pendientes y además nos vamos a alegrar muchísimo por ti. Vamos con Melba, que es de Honduras, pero vive en Barcelona. Lleva 10 años. Tenemos que decirle a Melba, en el momento en que la concedan la nacionalidad, aquellos chicos que sean menores de edad pueden optar también por la nacionalidad española. ¿Directamente? Directamente. El problema, estos ya son mayores de edad, cuando le concede familiar de comunitario. En todo caso, lo que le tenemos que decir a Melba es que los dos chicos vengan para acá. Con Honduras no necesita visa de turista, simplemente reunir los requisitos de entrada. Pueden venir los dos absolutamente sin ningún problema. El de 19 tiene que solicitar, como digo, la tarjeta comunitaria. El de 23, que ya no puede tener tarjeta comunitaria. Lo que tiene, sí que quiero decir que desde el 4 de septiembre del año pasado, 2018, las tarjetas que le decimos, las visas de estudiantes, tarjetas de estudiantes, ya se pueden solicitar desde aquí. También a ver si Melba tiene suerte y se puede ir trayendo uno a uno, porque aunque solo sean billetes, tiene ahí, madre mía, un pastizal pendiente. Pues nada, Joaquín, muchísimas gracias. Hasta la semana. El permiso de paternidad con P de ocho semanas podría entrar en vigor este año. Insistimos, podría. ¿A usted qué le parecería? ¿Cuál cree que sería la cosa más importante si eso sucediera? Bueno, aquí están las respuestas que nos han dado nuestros amigos tuiteros. Habría menos productividad para que conozcan día tras día. La oferta de empleo más demandada del día, la de mecánicos y jefes de taller, para trabajar en distintas localidades españolas. Todas, ya lo saben, están en la web y se pueden ustedes inscribir en www.rtv.es barra. Aquí hay trabajo. También tienen un teléfono de información gratuita que funciona hasta las tres de la tarde, cuyo número es... 900, 400, 700. Márquenlos sin miedo que nuestros teleoperadores les van a informar de todo lo que hemos ofrecido en el programa. Cómo les ofrecerán mañana información sobre el que haremos a las nueve y media, en las dos no se lo pierdan. Les esperamos hasta mañana. Y ahora vienen aquí al Meeting Point. ¡Gracias!